Pues bueno, estamos aquí en una tarde de charla entre íntimas, pues comentando acerca de estas experiencias chuscas, jocosas, atrevidas que hemos vivido, ya que están tan de moda las gallinas, esta cuestión de que los chavos ahora andan buscando mujeres con pene, es decir, chicas trans, pues como que está muy de moda, ¿no? Esta onda, ¿qué onda? ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué me cuentan? ¿Qué experiencias han acumulado? Algo que nos quieran compartir con respecto a este asunto tan de moda. Bueno, yo te voy a decir, fíjate, yo no sabía ese término que le ponen acá. Mira, que como ya no ando así tanto en la pincha putería, la verdad, ando desconectada, ¿no? Pero, oye, ese toque de gallinas, digo, pues sí me ha tocado, ¿eh? Inclusive tengo un amiguito que quiere así como que cotorrear en ese aspecto, pero ¿qué quieres? O sea, como que sí, igual yo, o sea, no, no me he atrevido, ¿no? A vivir esa experiencia con este chico, ¿no? Pero lo voy a hacer a ver qué onda, a ver cómo se maneja, ¿no? Ese tipo de... Ok, ok, pero sí, ya te has pisado una que otra gallina, ¿verdad? Una que otra gallina sí, digo, pero yo no sabía ese... ¿Ese término? Ese término que ya le había costado a los... A los chicos heteroflexibles. Sí, porque no se reconocen como gays ni como bisexuales, simplemente dicen, bueno, yo las veo como mujeres, pero me gusta, ¿no? ¿Qué te han dicho a ti, Ferla? Me gusta porque tienen pene. Sí, sí, incluso hay casados, incluso de repente empieza la charla y te dicen, bueno, yo soy casado, mi esposa, mis hijos, pero ando buscando una experiencia, este, yo ya te vi pasar por ahí la otra vez y te ves muy guapa, este, y a mí me gustaría, ¿verdad? De alguna vez, te la van disfrazando. Claro. Pero finalmente lo que quieren ellos es vivir esa experiencia de estar con una chica transexual que esté bien dotada porque no se van a ir con una... No, con una salchichita coctelera. Con una salchichón. Frankfurt. Con una salchichita coctelera, ellos les gusta practicar sexo oral, les gusta sentir, les gusta que tú les des placer. Sí, sexo oral. Y de repente son unos pujitos, pues espérate, todavía no empiezo, porque es una necesidad tan grande de vivir esa nueva manera, ¿no? Y que no dejan su sexualidad etera. Claro. Pero que sí transitan por ese placer, ¿no? De que, pues, como yo soy una chica, pues dicen, no estuve con un homosexual, no estuve con un gay. Estuve con una chica que tiene el clítoris un poquito de salchichado. Sí, hay de todo, pasa de todo. Sí, ya vienen con nosotras, ¿ya ves? Para que andas tocando los temas y cosas, sí, oficial, ya nos vamos a escuchar. A veces no se pueden tocar estos temas porque de repente, pues sí ponen en evidencia, ¿no? Lo que siempre me dice alguien, oye, tienes que ser discreta, oye, esto yo nunca lo he hecho, oye, es la pena. Me va a doler. Ajá, despacito porque, híjole, aquello está pero sí muy sabroso. Pero finalmente te vas dando cuenta que todas hemos, todas de alguna manera hemos buscado diferentes maneras de hacernos placer, ¿no? Claro. Desde la masturbación, que yo siempre digo, yo prefiero darme un autoplacer a ponerme en riesgo con una persona que no conozco. Claro. Que no siento nada, algún afecto, y que pues puede ser peligroso en estos tiempos de enfermedades y de que no sabemos la persona. Dices, está sana, no le duele nada. Sí, caras vemos. Pulos, no sabemos. Ajá. Entonces, para mí. ETS, no sabemos. Y luego tú que estás en Acapulco, pura fiesta. Sí, pura fiesta, pero déjame, te digo que yo allá también lo mismo, ¿eh? Sí, Martín. Sí, me gusta mucho cotorrer con la gente, me gusta interactuar con la gente, pero ¿qué crees? Sí, se me ha presentado la... Vale, bueno, allá... Es común. Allá es un gasmán, allá todo el mundo coge. Todos con todos, sí. Allá se hacen los niños, recuerdes. Allá, o sea, realmente, ahí en la zona, en la condesa puta, o sea, es la putería. Es el punto... Es de siempre, es de siempre. Es el punto de que hace muchos años me encuentro... Ajá, para sexo, para... De chicos, chicas, ¿eh? Ahí es el punto, ¿no? Entonces, a mí fíjate que me es el sexo así también. Pero no, como dice Ferla, ¿no? También, también, también tengo ese cuidado, ¿no? En no mezclarlo porque pues yo ni los conozco ni nada de eso. Digo, a la gente a lo mejor se le hace como que dicen, ay, a esto sí les encanta el desmadre, de la putería, ¿no? Pero no, realmente, también cuidamos esos detalles. También cuidamos esos... Cuidamos esos detalles. Sí, para no tener problemas. Sí, sí, entonces... Sí, chicas. Pues sí, tratamos de cuidarnos, ¿no? También en ese tipo de situación. Muy bien, chicas. Pues ponemos pausa y continuamos, ¿vale? Muchas gracias. Bye.